Una vez dentro de la plataforma nos encontramos en el área personal donde podemos visualizar los cursos en los que estamos inscritos. Para abrir el curso deseado al que le vamos a añadir los participantes hay que dar clic sobre el nombre. Vamos a hacer uso del menú participantes o de la opción participantes que se encuentra en el lado izquierdo de la plataforma. Si observan únicamente hay dos usuarios inscritos con el rol de profesor. Para añadir un nuevo participante al curso vamos a hacer uso de matricular usuarios que se encuentra en el lado derecho. Dar un clic sobre ese botón y nos mostrará la siguiente ventana. Como es una búsqueda manual voy a hacerlo a través del código de estudiante. En este caso voy a digitar el código del alumno o del estudiante Marvin Ramírez. Lo voy a hacer a través del código y aquí automáticamente me muestra ya el nombre del estudiante que estoy buscando. Doy clic sobre él y ya lo tengo seleccionado. Voy a ingresar otro código para añadir otro estudiante. En este caso es de Oscar Lobato. Acá ya me aparece dentro de la búsqueda solo encuentro un resultado. También se puede hacer una búsqueda por nombres. En este caso el resultado será un listado de todas las personas que coinciden con ese nombre. Por ejemplo Roberto Fuentes. Acá me muestra tres usuarios con el nombre de Roberto. Pero yo necesito el primero que me muestra en la lista. Entonces este será el que voy a introducir. Si observan es una manera bastante sencilla. Si ya cuentan con el código de estudiante o se recuerdan el nombre y el apellido del alumno al que van a añadir al curso. Automáticamente el sistema le coloca el rol de estudiante. En este caso se lo voy a dejar acá. Pero si ustedes necesitan añadir a algún asistente pueden darle el rol de profesor sin permiso de edición y añadirlo de la misma manera. Si van a añadir un nuevo profesor con permisos entonces sería el rol de profesor. Yo voy a dejar el rol de estudiantes porque de eso se trata este video. Seguidamente hay que dar clic en el botón matricular cohortes y usuarios seleccionados para terminar el proceso de matriculación. Ya con esto ya tenemos acá en el listado los tres estudiantes. Estos son los pasos para añadir estudiantes manualmente a un curso previamente creado. Les invito a que visualicen los siguientes videos para la configuración de los cursos en Moho. Muchas gracias. 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 Gracias.